Quería ver qué más había por ahí antes. Me comprometí plenamente con un lugar determinado para intentar echar raíces. Todo es impermeable por dentro. Nunca tuve una fuga ni nada, lo cual ha sido bueno. Creo que pasé más tiempo en YouTube del que realmente pasé en mi proceso de construcción. Quiero decir, estás pensando constantemente en cómo vas a hacer lo siguiente. Hola, mi nombre es Taylor. Este es mi ProMaster convertido. Vengan y echen un vistazo. Bienvenidos a mi cocina. Tengo este horno de propano aquí. Honestamente, no soy un gran cocinero, pero pensé que esto podría ayudarme a intentar usar los quemadores de arriba con mucha más frecuencia que el horno. De lo contrario, tengo un frigorífico de 12 voltios CC de 65 litros. Honestamente, creo que si construyera otro, subiría a 110 más tarde. Es casi suficiente, pero me vendría bien ese pequeño espacio extra en el congelador. Tengo esta ventana estilo toldo, la única en mi camioneta, en caso de que llueva. Necesito algún tipo de flujo de aire para que el ventilador y ese ciclo de flujo desde la cocina funcionen bastante bien. Este es mi bloque de carnicero personalizado para fregadero de pozo profundo que hice y corté para el fregadero. Y aquí es donde guardo todos los platos, sartenes, toppers y tazas, mientras que aquí arriba todo es una especie de cajón agrupado. Luego, debajo de aquí están los productos de limpieza, aquí está mi despensa surtida. Como pueden ver, tengo esta hamaca que actualmente solo sostiene un plátano, pero para mí todo lo que sostiene son solo plátanos. Así que, en el protector contra salpicaduras, hice este azulejo de despegar y pegar y aquí hay un respaldo de metal para que sea magnético. Lo tuve básicamente por esta razón para sostener estos clips de chip. El mosaico que copié en el video que vi realmente me gustó su apariencia y luego es un poco montañoso que fluye con el lugar de donde vengo y lo que soy. Quería seguir por allí. Y luego los gabinetes turquesas son muy playeros, así que quería encontrar ese color perfecto. El color melocotón perfecto para hacer que esto se parezca más a mi casa en la playa, aquí es donde están todos los controles. Este de aquí es mi interruptor inversor. Este es solo mi módulo de control. Veo todo. Veo cuánta energía me queda en el controlador del ventilador. Este de aquí es el interruptor de mi calentador de agua, por lo que activará el tomacorriente en la parte trasera para encender el calentador de agua. A este le queda mi nivel de agua. También enciende la bomba de agua y los calentadores del tanque de agua. Entonces, mi interruptor de luz LED aquí es remoto y, honestamente, construir la parte de la cocina fue un poco más fácil para mí. Es más básico porque pude construir gabinetes estilo casa. Vi videos sobre cómo construir gabinetes para la camioneta y no entendí mucho. Construí el gabinete más estructural que pude. Se han mantenido unidos muy bien. Esta es mi dormitorio. Tengo un colchón de tamaño completo aquí. En realidad, mide 6.3 pies de largo e hice estas pequeñas literas aquí específicamente porque necesito todo eso. Mido 6.1 y de hecho puedo dormir completamente y aquí no ha currucado ni en ángulo. Terminé agregando un pequeño ventilador de 12 voltios aquí solo para mantener el flujo de aire desde mi ventilador central máximo hacia esta área. Y con las ventanas de la litera abiertas, el flujo es realmente agradable. Agregue pequeñas luces de lectura regulables, lo cual es realmente agradable. De hecho, mi mamá me hizo unas cortinas opacas que cubren ambas cosas para que quede muy oscuro aquí. Así que tengo una red para él y para ella que en realidad es mucho más espaciosa de lo que parece. Son muy profundos. Así que ahora mismo está lleno. Me refiero a trajes de baño todavía, a pesar de que ya casi es invierno. Y luego pondré mi sudadera con capucha y mis pantalones más largos en el techo aquí y aquí mismo tengo este mismo material con su machiembrado de pino. Terminé poniéndole un tinte desgastado solo para darle ese tono extra oscuro con un poco de gris que va con todo mi esquema aquí. Como gris, negro, blanco, la sensación súper más moderna y todo es atornillados con tornillos a lo largo de la línea en cada uno. La razón es que me he sentido estancado donde he estado durante los últimos 12 años. Quiero decir, tengo grandes amistades. Son grandes relaciones, lo son todo. Es solo que quería ver qué más había por ahí antes. Me comprometí plenamente con un lugar determinado para intentar echar raíces. Y la vida en furgoneta fue mi idea de la manera perfecta de hacerlo. Ahora puedo viajar por el país, ver lugares a los que nunca pensé que podría ir y hacerlo durante un período prolongado. No solo unas vacaciones rápidas, un viaje rápido. Me gusta vivir en estos lugares y experimentar cómo funciona y experimentar los estilos de vida. Ha sido algo grandioso para mí. Realmente disfruté poder ver todos estos lugares y comprender que hay más por ahí y simplemente tratar de descubrir dónde plantar esas raíces. Así que ha sido genial y aún no está terminado. Esta de aquí es mi ducha escondida debajo del cojín de mi sofá. También guardo mi ropa aquí. Esta cortina llegará hasta el techo. De hecho, terminé poniendo el piso de baldosas dos veces. La primera vez que lo puse en mosaico utilicé este tipo de mosaicos hexagonales más grandes que simplemente no permitían la pendiente que necesitaba, especialmente en la camioneta. Cuando no siempre estás nivelado, necesitas que la pendiente sea bastante importante. Así que terminé usando estas baldosas hexagonales de dos pulgadas en la parte inferior sobre las otras para hacer esta pendiente realmente buena. Y luego el resto está diseñado con el mismo aspecto, con solo múltiples características de mosaico diferentes. Todo es impermeable por dentro, nunca tuvo una fuga ni nada, lo cual ha sido agradable. De hecho, tengo un tanque de agua dulce de 20 galones en la parte trasera y llevo cinco adicionales en caso de que, cuando se me acabe, tengo estos últimos días o dos de agua antes de tener que llenarlo. Así que ha sido agradable llevar ese tanque extra en caso de que se me acabe. De hecho, aquí está mi mesa de comedor. Esto es sacado directamente del pino decolorado. Le puse epoxi a toda la parte superior de manera agradable y suave y construí su propio cajón deslizante. No está en capas, es solo esto que tengo ahí y que se desliza perfectamente con un poco de almohadilla para que no se reí mucho. Esta es la peor parte, así que ese es mi baño. Es un inodoro tipo casete. Personalmente no recomiendo adquirir un inodoro de casete. Es como llevar consigo un orinal. Apestan absolutamente, especialmente cuando hace mucho calor. Así que lo vacío con la mayor frecuencia posible y normalmente iba a vaciarlo. Simplemente lo vacío en un inodoro portátil que haya cerca. Aquí es donde guardo mis artículos de tocador y toallas. El espejo, supongo, para mirarme a mí mismo. Esta es mi área de electrónica. Hay algo electrónico extra aquí abajo, cosas para el cuidado de perros. Mi propano también está aquí abajo. Grande que está conectado a mi horno y es para lo único que uso propano. Entonces el horno dura para siempre en un solo tanque. Terminé sin saber qué hacer con este espacio aquí en la puerta. Un día estaba de regreso en Michigan, en la casa de mis padres, y ellos terminaron construyendo una casa nueva hace un par de años y tenían este compañero como una gran obra de arte. Algo idéntico y por alguna razón vino con este pequeño después. Ya había pintado toda esta camioneta y vi este arte en la unidad de almacenamiento. Decidí comprarlo y encaja perfectamente con la combinación de colores aquí, así que estoy muy contento con el resultado. La razón por la que decidí construir una camioneta en lugar de comprar una es que tengo experiencia en construcción y carpintería desde que tenía 15 años. Me di cuenta de lo difícil que puede ser, ¿verdad? Quiero decir que construyo casas para ganarme la vida. ¿Por qué no puedo intentar construir una caja de metal? Al principio hubo algunas dificultades. Creo que pasé más tiempo en YouTube del que realmente pasé en mi proceso de construcción. Pero una vez que terminé el aislamiento y el marco, nuevamente fue simplemente construir sobre madera nuevamente, pero lo que no era tan eléctrico. No soy electricista, no conozco amplificadores y no sé esas cosas. Así que terminé teniendo que llamar a un amigo y pagarle a uno de mis muy buenos amigos, que es electricista profesional, para que cableara toda la camioneta. Compré una Promaster 2021, así que la compré nueva por 43 mil dólares. La construcción me costó unos 24 mil dólares, todo listo y listo, y esos son los materiales. Y luego el trabajo de mis amigos, que hizo toda la electricidad, totalizó unos 23 mil, 24 mil dólares. Ahora los llevaré a mi garaje, pero primero tengo una bicicleta de montaña y esto ha sido algo que finalmente decidí comprar después de meses de luchar simplemente poniéndola y quitándomela porque tengo que entrar aquí para llenar agua. Por eso agregué un bonito soporte giratorio que recomiendo mucho porque ahora tengo acceso completo al garaje. Mucho más fácil que tratar de abrirse camino detrás de las puertas, como a piñado. Pero en nuestros tanques de agua aquí utilicé PVC como relleno, lo que en realidad ha resultado mucho más útil que los insertos similares de algunas personas. Tenemos que atornillar la manguera. Agregué un calentador diésel que viene con un tanque de un galón. Había construido este estante encima del tanque de agua para llevar mi parrilla y solo un par de artículos varios más. Cuando estás construyendo una camioneta. Quiero decir que estás pensando constantemente en cómo vas a hacer lo siguiente. Y había un espacio muerto aquí, pero realmente no sabía qué hacer con él y no me gustó cómo cayó al garaje desde la cama. Terminé construyendo este estilo de gabinete. Simplemente no es tan profundo, pero es suficiente para guardar esa cera extra para la tabla de surf o simplemente toda la parrilla y cosas diversas. Luego, detrás de esta gran caja está toda mi electricidad. Tengo un inversor de 3000 vatios. Tengo 200 amperios hora de batería y todo el resto del sistema detrás. Sí, tengo un cargador de CD-ACC, lo que me ayuda mucho porque solo tengo 200 vatios de energía solar y dos baterías. Entonces, el cargador de CD-ACC carga esas cosas mucho más rápido y realmente he necesitado más. Los llevaré ahora a mi azotea. Agregué este debate sobre si quería uno o no porque no estaba realmente seguro de cuánto tiempo pasaría allí. Terminó siendo más bien un área de almacenamiento y muy raramente subíamos y pasábamos algún tiempo allí, pero agregué esta ducha de agua aquí que construía medida y seguí algunas ideas que encontré en línea. Tiene capacidad para unos 3 galones. Funciona muy bien simplemente para cantar después de surfear o de un paseo en bicicleta de montaña, simplemente para quitarse todo el polvo. En la parte delantera y trasera. Tengo focos. Puedo activar los delanteros desde mi asiento del conductor. Los de marcha atrás en realidad se encienden cuando voy en reversa, así como aquí atrás, puedo encenderlos con un interruptor. Simplemente ayuda a iluminar mucho más la noche porque estas cosas no tienen buena iluminación. Recomiendo encarecidamente añadir algunos focos al estante. La furgoneta ha sido genial, pero también ha sido difícil no poder llevar todo lo que tienes como una persona que practica múltiples deportes. Quiero tener todas mis cosas, pero no puedo cargarlas todas. Simplemente no hay suficiente espacio y no quiero llevar un remolque. Así que poder tener todo en un solo lugar en mi antiguo apartamento fue realmente agradable. Sin embargo, siento que las compensaciones son mucho mejores. Creo que vivir en la camioneta es una experiencia increíble. Si tienen alguna idea o quieren probarla, yo simplemente lo haría. Quiero decir, pruébenlo porque conocen a mucha gente nueva, a mucha gente a la que le gusta lo mismo que a ustedes porque todos hacemos lo mismo. Todos estamos aquí para estar más en el exterior que en el interior y eso es lo que nos aporta la furgoneta. El exterior como nuestro patio delantero, esencialmente como nuestra sala de estar. Gracias a todos por ver mi construcción. Gracias por pasar. Si quieren seguirnos y ver lo que estoy haciendo para ver mis próximas aventuras, en TikTok, en Instagram, Freddy Sentsit. Espero verlos a todos en el camino, en la playa, en las pistas de una forma u otra. Nos vemos. ¡Gracias!